¡Ajú! Hay verduras, a granel y ariz estrellado, pa' que se avienta Todos vengan pa' mi tienda, la tienda de Venezuela, Cartagaitas ¡Ja ja! ¡Ellán! Llevale aceite de ricino al curita de la iglesia O si no, leche magnesia pa' purgar a ese rabino Hay alcolado al pingüino y también hay mar azul Alcanfor para el baúl y a frecho pa' los cochinos Vengan todos pa' mi tienda, que hay chimbo y hay cafetón Saca muelas, alcanfor, sal orégano y pimienta Todo lo que busque encuentra y los yagugas pa' coser Hay verduras, abrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Vengan todos pa' mi tienda, que hay chimbo y hay cafetón Saca muelas, alcanfor, sal orégano y pimienta Todo lo que busque encuentra y los yagugas pa' tejer Hay verduras, abrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Tengo vilcrim y gomina, lo mejor para el cabello Dentro tomas y remedios, hay querosén y creolina Y carbonato, aspirina, totumas para el café Perfume y polvo pa' usted, señora de marcas finas Vengan todos pa' mi tienda, que hay chimbo y hay cafetón Saca muelas, alcanfor, sal orégano y pimienta Todo lo que busque encuentra y los yagugas pa' coser Hay verduras, abrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Epa, tenemos paledonia, galletas de huevos, chicles bazocas Los upa upa, todo, todo, de todo Tengo fóforos, jabón y carne de cacería Granos, especias, cerveza fría, azulillo y almidón El día deja pura y hecha y un elixir preparado Que es triple repotencio pa' que su mujer ría satisfecha Vengan todos pa' mi tienda, que hay chimbo y hay cafetón Saca muelas, alcanfor, sal orégano y pimienta Todo lo que busque encuentra, cepilla o sagrané De todos los sabores Hay verduras, sagrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Vengan todos pa' mi tienda, que hay chimbo y hay cafetón Saca muelas, alcanfor, sal orégano y pimienta Metras, trompos, perinolas, damas, yoyos y ajedrez Hay verduras, sagrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Igualito como en la tienda de Cambuleto Tenemos ron de culebra, manteque tigre, manteque gallina Hay betún pa' tus zapatos, balsan, cua y plagatox Tabanucos pa' la tos y de Cuba los tabacos Hay sombreros, borsalinos y tela de casimir Con cerebas dulces por mil, whisky, ron y buenos vinos Vengan todos pa' mi tienda, que hay chimbo y hay cafetón Saca muelas, alcanfor, sal orégano y pimienta Hay verduras, sagrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Vengan todos pa' mi tienda, que hay chimbo y hay cafetón Saca muelas, alcanfor, sal orégano y pimienta Todo lo que busca encuentra y luego va a caser Hay verduras, sagrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Hay verduras, sagrané, y anís estrellado pa' quien se avienta Iguito y una chupetica pa' mi papi